Sociedad Viva TV CNE asesora al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para obtención de norma ISO La experiencia del proceso para lograr una certificación ISO electoral fue compartida en Bolivia. El CNE brinda asistencia técnica sobre el sistema de gestión de calidad que garantiza los derechos políticos y de participación democrática. Compartir la experiencia ecuatoriana y ponernos a su entera disposición para acompañar esa decisión, esa voluntad política que significa que el Tribunal Supremo Electoral también obtenga su certificación electoral ISO 17582. Vamos a conocer procedimientos, metodologías, formas de ordenar el trabajo, perspectivas estratégicas que vayan cuestionando lo que estamos haciendo. La certificación es otorgada por la Organización de Estados Americanos, OEA, a los organismos que cumplen con altos estándares de calidad. Fortalecimiento de las políticas de inclusión a personas con discapacidad En Esmeraldas, el consejero Mauricio Tayupanta participó en la clausura de la Escuela de Líderes y Liderezas para Personas con Discapacidad. Campaña Democracia sobre Ruedas en Tunguragua En esta iniciativa intervienen los representantes de la Unión de Taxistas y Cooperativas de Transporte Urbano de Tunguragua para movilizar a las personas con discapacidad hasta el lugar de votación. Una de las características principales de la Constitución, que es la inclusión, que es la participación. Queremos que en todos los rincones de la patria, la participación de los ciudadanos en las elecciones se incremente. Se acerca al domicilio de la persona con discapacidad, le transporta ante el recinto electoral, espera que dé su respectivo voto y le regresa. CNE y Cancillería firmaron convenio ampliatorio para promover el voto en el exterior. El convenio de cooperación busca que ambas instituciones garanticen el voto de los ecuatorianos residentes en el exterior. Este convenio ampliatorio lo que permite es justamente utilizar los canales informáticos, los canales virtuales que tiene la Cancillería con los diferentes consulados para permitir también a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos, que puedan efectuar el cambio de domicilio en el exterior. Agradecemos esta cooperación con el Consejo Nacional Electoral para poder capacitar a nuestro personal, a nuestros cónsules, para que todo funcione muy bien. CNE realizó simulacros sobre procesos electorales para comicios de 2017. Dentro de la fase preelectoral, el Consejo Nacional Electoral desarrolló simulacros en varias provincias del país sobre el sistema de transmisión y publicación de resultados para capacitar al personal de las delegaciones provinciales con miras al proceso de elecciones generales de 2017. Inició campaña de cambios de domicilio electoral nacional. Hay decisiones que nos llenan de comodidad, otras que nos hacen la vida más fácil, y hay decisiones que hay que tomarlas pensando en el futuro. Vivir tu vida más fácil es una decisión, por eso decides sufragar cómodamente cerca de tu casa. Puedes cambiar tu lugar de votación. Acércate a los puntos de atención del CNE con tu cédula y papeleta de votación. Es gratis, rápido y sencillo. Ecuador. Elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión.